Música Está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana, lo saluda su amigo Medardo González Salismendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca Gracias por el favor de su atención y un saludo muy afectuoso a Todas las personas que nos siguen allá en los Estados Unidos, gracias Cada día más y más hermanos migrantes están siguiéndonos a través de las diferentes plataformas Como Livestream TV Monarca, allá en los Estados Unidos De igual manera a través de nuestra página internet www.tvmonarca.com A ver si hacemos las letras más grandes para la próxima Y también tenemos a través de Facebook en vivo A través de TV Tajimaroa y Facebook TV Monarca En el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 En todo el oriente Y en Juncapeu y Tuxpan a través de Maxi Cable Canal 12 Con José Luis Arriaga Jr. y José Luis Arriaga Bueno pues hoy como siempre Iniciamos felicitando a las personas que celebran su oramástico este día Este jueves 9 de agosto del 2018 Este día el calendario Galván nos trae este santoral Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir, Patrona de Europa Teresa Benedicta de la Cruz Román, Soldado y Mártir Juan Salemo, Compañero de Santo Domingo Y Firmo, así como Rústico, Mártires Un saludo muy afectuoso al señor Román Gama Que siempre nos sigue Don Román Gama pues es una persona que Fue un gran intérprete de la música sacra Cuando aquel entonces el maestro Vicente Ortiz Tenía un grupo, un coro Todavía la mayoría de misas o si no es que todo Se cantaba en latín Pues Don Román era uno de los principales Las principales voces de este coro Durante muchos años, muchos años de la buena música Y además conocedor de la buena música Así es que un saludo y una felicitación Don Román Gama Que se encuentre bien, bien de salud Bien, de igual manera queremos felicitar A todas las personas que cumplen años O están celebrando algún aniversario Que gocen de buena salud cerca de sus seres queridos Nos vamos con La Voz de Michoacán El diario más importante del Estado Con mayor circulación La Voz de Michoacán Circula todas las mañanas Con 10 pesos usted puede estar informado E ir adelante que los demás Un periódico como estos Tenga la seguridad que puede entrar a sus hogares Es para toda la familia Trae todas las secciones de interés Para la ama de casa Para el profesionista Para el empresario Para el joven Para los niños Para todos La Voz de Michoacán Tiene un tema interesante Todos los días Por 10 pesos Realmente es una forma También de educar Y de estar bien informado Circula en el poniente Del Estado de Guerrero En la zona metropolitana De Guadalajara En todo el Estado de Michoacán Y en la parte De León Hacia el sur De Guanajuato Además de que tiene El servicio de paquetería Más económico De todas las empresas Que se dedican a paquetería Dan la constancia De triunfo a López Obrador El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Otorgó a López Obrador El documento Que lo oficializa Como presidente electo De México Esta constancia Es una clara muestra De que La democracia avanza Dice Andrés Manuel López Obrador Dejan en libertad A Ester Gordillo Este México nuestro De contrasentidos Claroscuros Y demás Cuando tendremos Un verdadero Estado De Derecho Donde se cumpla la ley Y se haga cumplir la ley Reviven a Pablo Escobar Mañana se estrena Un nuevo film Sobre la vida De este narcotraficante Colombiano Javier Bandera Y Penélope Cruz Lo protagonizan Haciendo apología De todas estas personas Estos son nuestros Nuevos héroes Activan el moderno CEDER El Centro Deportivo Ejército de la Revolución Ayer el gobernador Entregó estas obras Que importante es La infraestructura Deportiva En muchos municipios Todavía Les faltan Muchas canchas Muchas canchas Y casas de cultura Donde estuvieran Activas todo el año Otra cosa sería Despunta en el Estado Él habla de lenguas maternas Qué bueno Que las sigamos Conservando Todo esto Lo tiene La voz de Michoacán A primera mano Y a primera hora En cada uno De sus hogares Cómprelo Adquiéralo Solo cuesta Diez pesos Da constancia De mayoría A López Obrador Reitera compromisos Con México Magistrada Avaló la elección Y dijo que López Obrador Cumple con la ley Bueno Pues no es para menos La gran cantidad De votos Que el pueblo de México Le dio Un proceso histórico Dice Otal Otalora La magistrada Bachelet Va a la ONU La presidenta Expresidenta De Chile Ha sido postulada Por Antonio Guterres Para la Comisión De Derechos Humanos Cede libertad A la maestra Elbaester Gordillo Bueno Aquí nos preguntamos Este Se le inventaron Los delitos Políticamente No No por Cuestiones legales Y ahora Por lo mismo También La dejan salir ¿Dónde está Todos esos millones Y millones de pesos De los maestros Afiliados A este sindicato? ¿O qué pasa? No nos explicamos No nos explicamos No nos explicamos No nos explicamos ¿Qué mal cierra esto? De reestreno El gobernador Silvano Aureoles Entregó obras De modernización Al ceder Por un monto De 66 millones De pesos Las canchas De básquetbol Tenis Volleyball Y frontenis Tienen techos Se inició Rehabilitación También De la alberca Ojalá Que esté allí Inundado De jóvenes En fiesta brava Mayor impulso Toreros Michoacanos Figuras En carteles Del 30 de septiembre Y 2 de noviembre Espera Aportar Ana Guevara Claro Es una mujer Pundonorosa Una mujer Entrona Y Vertical Qué bueno Que se puso A una Conocedora Del deporte De buen nivel A frente De este Organismo La Copa MX 2018 Sigue Los resultados No tenemos Aquí el resultado Morelia No jugó En esta Ronda Mundial Sub 20 México Perdió Pero sigue En segundo lugar Ojalá Se tiene que enfrentar Aquí en La Inglaterra Va a estar Complicada La calificación A menos que Corea Pierda Y quede en Segundo lugar Bueno Pues ya hay Un error Ahí Con Corea Ahí Se perdió Inglaterra Inglaterra Para este Domingo A las 6.30 De la tarde En este Mundial Sub 20 Bueno Monarcas Necaxa Mañana Viernes A las 9 de la noche En el Estadio Morelos Todo esto En detalle La sección De deportes De la voz De Michoacán Alcen servicios Pega a reyenses Bueno Pues no es para menos Alza en todo Menos los salarios Es lamentable Retienen a funcionarios Toma presidencia De Nuevo San Juan Habitantes Se exigen La presentación Conviva De tres jóvenes Que fueron secuestrados Por comando armado Los jóvenes A merced De la delincuencia Ya Ya hay Por cierto Paquetería En Moroleón En su edalgo Mandan Y reciben Muchas Paquetería De Moroleón Bueno La voz De Michoacán Ya tiene Esa Paquetería Ábrele La puerta En la sección De facetas El estilo De decoración Wabi Wabi Sabi Muestra Que el contraste Puede dar Un buen resultado Vienen Algunos consejos Para que usted Redecore su casa Sin gastar No tenemos ganas La misma Falta de apetito sexual Aparece en las parejas El sexólogo Nos lo explica Todo esto Todo esto en facetas Todo para la familia Además Por ahí Dicen algunas amas De casa Que se aburren A veces Y que por eso Ven Las moco novelas Y todas esas Fantasías Que nos sacan De contexto Y que luego Queremos aplicar Con el esposo Con el hijo Con la familia Y pues no No es lo mismo Este Vienen los crucigramas De verdad Se lo recomiendo Existas Línea de luz Que procede De un cuerpo Luminoso Especialmente La que viene Del sol Que es Usted lo pone aquí Y va Llenando el crucigrama Y va uno aprendiendo Aprende uno Muchas cosas Y si no Lo sabe Por Más que le busque No lo encuentra Al otro día Viene resuelto El crucigrama Aquí viene resuelto El crucigrama Del día de ayer De verdad Que es Muy Muy bonito El crucigrama Y nos ayuda mucho Para los jóvenes Y niños Que cada día Conozcan más palabras Tenemos más de Dos millones De palabras Para expresarnos En español Lo más que se utiliza Son trescientas mil Y lo que utilizamos Nosotros Así Ciudadanos comunes No llega Ni a Seis mil Ni a Tres mil Los jóvenes Pues nada más Utilizan unas cuantas Para comunicarse Habrá muestra Gastronómica Y artesanal En Cuanajo Merecido tributo La colaboración Inédita De Avich Y el líder Del Golden Golden Play Cris Martin Se verá La luz Y se llamará Hiben Llega Pablo Escobar Esta película Expo Ring de tributo En memoriam El artista Arquitecto Y restaurador De origen Checo Germano Enrique Luit Pablata En cultura Todo En espectáculos Y cultura En la sección Por eso Les decimos Que hay de todo Para todos Recital De canto En el Museo De arte Colonial De la ciudad De Morelia Presenta Este jueves De coloquios El recital De canto Con la interpretación De la soprano Tonatzin Ortega Y el acompañamiento Al piano De Ediberto Cruza Vaya Ya pusieron El lugar Museo De arte Colonial Benito Juárez 240 Centro Histórico En Morelia Horario Siete De la noche Felicitamos A la voz Que ya nos da Ahora sí Donde serán Las obras Donde se presentarán Estos eventos Teatro Los humanitos En la muestra Estatal De teatro Todas las funciones Son gratuitas Teniendo opciones Para toda la familia Actuará Está como director Julio Toledo La compañía Enchiladas Morelianas Clasificación B Lugar La capilla En avenida Morelos Número 485 Centro Histórico 5800 Morelia Minch Fíjate Que bueno Todos los días Vamos a dar A conocer Todas las actividades Culturales Que vienen La voz Compre la voz Va a tener Toda la información Cultural Y de Espectáculos Critican a Leonardo De Lozane Por decir Que le preocupa Que su hijo Cante canciones De Luis Mi Bueno ¿Por qué lo critican? Pues usted Le está educando A su hijo Si él quiere Que su hijo Cante Pura música clásica ¿Por qué Lo van a criticar? ¿Qué más? Vienen Algunos detalles Todo esto En espectáculos Todo En espectáculos Y También Chismes De la farándula En la sección O Pero los jueves Sabremos También felicitar A la voz Como lo hacemos Siempre que Se preocupa Por Atender A Las etnias En Michoacán Viene aquí Una muestra Gastronómica Y artesanal En Cuanajo Y da la nota En purépecha Y da la nota En español Esto es De veras Hacer buen Periodismo Bueno Pues más de 70 años Y haciéndolo bien Porque Pudieran ser 100 Pero si lo están Haciendo mal Pues de nada sirve La voz 70 años Haciéndolo bien Buscan fortalecer A las MIPIMES Medioambientales Terminales De ASA Decreta apoyo De México A Israel Decretan apoyo El presidente Enrique Peña Nieto Expidió el decreto Promulgatorio Del acuerdo Sobre servicios Aéreos Entre el gobierno De los Estados Unidos Mexicanos Y el gobierno Del Estado De Israel Para mejorar El servicio En ambos países Deben 90 millones De pesos A toda máquina El campo La federación Si aportó La federación Si aportó El recurso Se aclara La mezcla mexicana Hoy vale El petróleo El barril Mexicano 62.79 Bajó ligeramente Los CETES Siguen pagando 7.74 Al año Y la bolsa mexicana Subió 15.50% Ayer El dólar Se compró En 18.05 Y se vendió En 18.85 Bancomer Lo compró En 17.85 Y lo vendió En 18.92 Como siempre Bancomer Lo paga Más barato Y lo vende Más caro HSBC Lo compró En 18.33 Lo paga Mejor Y lo vende Más barato 18.80 Ahí está Rondando Los 18.80 18.90 El dólar Se estima Que si Las cosas Siguen Como hasta ahorita Que vaya Viento En popa El tratado El tratado Libre Comercio Y por otro Lado Que todo Marche En paz Puede llegar El dólar Hasta 18.50 50 18 pesos La cajeta Uno de los postres Mexicanos Más antiguos Llegó A los exhibidores De 15 países Y generó 2.97 Mil Millones De Ahí Se me hace Mucho Dos Casi 3.000 Millones De dólares En 2017 Informó El servicio De información Agroalimentaria Y pesquera Originaria Celaya Es un dulce Tradicional Elaborado A base De leche De cabra Azúcar Morena Y canela Que sin duda Conquista A cuanto paladar Lo pruebe Su nombre Proviene De los llamados Cajetes Cilindro Hecho De lámina De madera De tejamanil Ya no la usan Que era utilizado Para envasarla Y el uso De la Leche De cabra Como principal Insumo En 2017 La exportación Alcanzó Volumen De 775 Toneladas De las cuales 735 Se enviaron A los Estados Unidos Entre las principales Naciones También figuran Canadá Guatemala Nicaragua Alemania Cuba Costa Rica Y El Salvador Y si se produce Más cajeta Más cajeta Se puede exportar La cosa es que Sea de cabra Leche de cabra Bueno Se vienen Nombramientos De nuevos Pueblos Mágicos Esperemos Que en Michoacán No los perdamos Los que tenemos Angangueo Y Tlapujagua Están en un hilito De que les quiten El nombramiento De Pueblos Mágicos No se está cuidando Bien La imagen Urbana Se invade Compuestos Calles Las fachadas Pintándolas Como se les antoja No saben Lo que pierden Ojalá que Las nuevas Autoridades Puedan Mejorar La imagen Urbana Y de Tlapujagua Que es hermosísimo Y es donde Tienen más riesgo De perder Este nombramiento Porque Algunos Líderes Ahí De puesteros Insisten En Invadir Calles Cada que se les antoja Y lo peor Es que son de fuera Vienen de otros Estados Y se llevan la lana Como sucede En muchas partes De Michoacán No nos ponemos Las pilas Vamos a Irnos Con la página De TV Monarca A ver si la tenemos Donde usted puede Seguirnos www.tvmonarca.com O vamos a un corte Y regresamos después Con la página Como vean Vamos al corte Y regresamos En un momento Con información internacional Detente No le abandones Modifica tus decisiones Cada minuto en la calle Pone en peligro su vida El maltrato por negligencia O abandono Es una violación Es una violación A sus derechos Acaba con el maltrato Infantil y adolescente Michoacán Está en ti Gobierno del Estado No le abandones Donde usted No le abandones No le abandones Que te déjires No le abandones Por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En Colombia. Colombia reconoció Estado palestino al final del gobierno de Santos. Senado de Argentina rechaza proyecto para legalizar al aborto. Vaya, hasta que hubo senadores valientes que nos dejaron presionar por los que están contra la vida. Y activistas prometen seguir la lucha por el aborto legal en Argentina. Habían de seguir la lucha por la vida. Violenta réplica sacude la isla de Indonesia, el Lombok. ¡Qué tristeza! Van más de 300 muertos. A ver, vamos a ver estas imágenes. Una violenta réplica de magnitud 5.9 sacudió este jueves la isla Indonesia de Lombok. Lombok, cuatro días después del devastador sismo que dejó más de 300 muertos y 156 mil desplazados, según un nuevo balance oficial. Desde el domingo, se registraron al menos 355 réplicas diferentes, magnitudes según la agencia indonesia, de gestión de catástrofes, imagínense. Pero la del jueves fue la de, lejos la más fuerte, y provocó que las personas que salieran a la calle gritando, no hombre, ahí no hay, ahí no hay ateos. Los equipos de socorro no habían logrado todavía llegar a algunos puntos de la isla cercana del epicentro del terremoto, porque las carreteras están en muy mal estado. ¿Cómo no? Aquí se ven estas escenas. Decenas de miles de viviendas locales de empresas y mezquitas se fueron dañadas por el sismo de este domingo, que ocurrió durante la oración de la tarde en el país musulmán más poblado del mundo. En algunas partes de la isla, pueblos y aldeas enteras quedaron reducidos a escombros. Las autoridades subrayaron la necesidad de personal médico y de ayuda de largo plazo, en particular, pues alimentos y medicamentos. En algunos campamentos falta comida, mientras que otros desplazados sufren traumatismos psicológicos. Bueno, aquí es donde debe estar la solidaridad internacional. Ojalá que pueda haber solidaridad de todas las naciones con este pueblo hoy en desgracia, que es el país de Indonesia. Vamos a un corte y regresamos con Sarita. No es normal que te quite tu dinero. Que te paguen menos no es normal. No es normal que te diga que no puedes. No es normal que te peguen. Estas son formas de violencia. Y la violencia no es normal. Es un delito. Denuncia al 911. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles supervisó las obras de modernización del Centro Deportivo Ejército de la Revolución en las que se invirtieron 66 millones de pesos y consistieron en la reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la pista de atletismo, canchas de voleibol, tenis, frontón, techumbre de las canchas de básquetbol y vidrio templado en las de squash, así como la construcción de un gimnasio al aire libre. En Morelia, con el objetivo primordial de lograr la igualdad e integración de todas las personas, el gobernador de Michoacán inauguró el Espacio de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual, que contó con una inversión de 10 millones de pesos. En Morelia se llevó a cabo el quinto taller de comunicación y género, organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y la Coordinación General de Comunicación Social, con el objetivo de brindar capacitación continua a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación, eliminar estereotipos y fomentar la igualdad de género. En Morelia, la selección mexicana de baloncesto cerró con broche de oro su campamento internacional al vencer en contundente victoria de 96 a 66 al equipo USA All Star, ante un lleno en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta acción suma junto a las academias, que ya se desarrollaron en diversas regiones del Estado, como una política pública social impulsada por el gobernador del Estado. En Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario estatal participó en la instalación de la Comisión Ejecutiva México-Hacia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde puntualizó que los dos puertos con que cuenta México, el de Manzanillo-Colima y Lázaro Cárdenas-Michoacán, son una ventana de oportunidad para establecer lazos comerciales y de cooperación con otras naciones. Con el objetivo de consolidar el desarrollo y la proyección del trabajo unipersonal, escénico y de generar públicos en la entidad, se llevó a cabo con gran éxito el XIV Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información de centralizar la política de comunicación, la prioridad de Julieta López. Tal y como se realizó en Uruapan y Morelia, hoy la Coordinación General de Comunicación Social, en conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México, realizaron la clausura del diplomado de locución y periodismo que cursaron 24 comunicadores y comunicadoras y periodistas de la región oriente de Michoacán. En este marco, la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, manifestó que la instrucción del gobernador constitucional, Silvano Urioles Conejo, es clara y precisa. Descentralizar la política de comunicación en todo el Estado, hacer talleres, cursos y diplomados para poner al alcance de periodistas, comunicadores y comunicadoras las herramientas que demandan las nuevas tecnologías para enriquecer su quehacer diario. En presencia de las y los graduados y sus familiares externó su felicitación por concluir exitosamente este diplomado, pues su logro es un motor que nos impulsa a seguir desplegando desde el gobierno del Estado una agenda del conocimiento para el beneficio de este importante sector. Otorgó también un reconocimiento a la Estación de Radio Comunitaria CETUMI, sede oficial de desarrollo del diplomado con aportación de hijos se constituye en un agente generador de cambios a través de la formación de nuevos talentos en el campo de la locución y el periodismo. Realiza este CITEM la primera reunión de subdirectores y coordinadores de planteles escolarizados. Con el objetivo de mantener un acercamiento constante con titulares de subdirectores y coordinaciones de los planteles escolarizados, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, realizó en esta ciudad la primera reunión con este sector encabezada por Carmen Escobero Pérez, titular de CESITEM. Un total de 160 participantes provenientes de los 34 planteles escolarizados, trabajarán durante los días 8 y 9 de agosto en temáticas educativas que ayuden a coordinar la planeación y programación de estrategias pedagógicas con fundamento en enfoques y modelos apropiados a los objetivos y metas del proyecto educativo institucional. Escobero Pérez puntualizó ante las y los presentes la importancia de seguir trabajando para lograr avances sustantivos en los planteles en beneficio de las alumnas y alumnos de los 93 centros ubicados en 54 municipios de Michoacán. El CESITEM se ha distinguido por la calidad educativa que oferta apoyados por el Programa Rumbo a la Excelencia, donde se plasma la misión, visión, filosofía y acciones enfocadas a la calidad educativa del colegio basada en la educación integral. Atiende Proam, denuncia de productores por uso de cañones antigranizo. En atención a una denuncia ciudadana colectiva en el municipio de Huiramba, la Procuraduría de Protección al Ambiente, a través de su titular Juan Carlos Vega Solorza, no se reunió con autoridades municipales estatales y ciudadanos de Morelia, Madero, Acuizio y Huiramba con el propósito de dar propuestas de solución a la problemática que enfrenta por el uso de cañones antigranizo. A decir de los ciudadanos estos afectados artefactos utilizados por los propietarios de huertas de aguacate y otras frutas han contribuido a la ausencia de lluvias, la sequía en cultivos y la falta de captación de agua para el consumo humano, por lo que es necesario su regulación. Los cañones utilizan gas acetileno, componente que requiere autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial por ser actividad riesgosa de competencia estatal para el desarrollo sustentable en el capítulo de riesgo ambiental. Si el propietario del cañón no cuenta con esa autorización, la Procuraduría tiene la facultad de acudir a revisar e iniciar el procedimiento administrativo y así imponer autoridad. Explicó que de acuerdo con los artículos 130 y 131 de la ley mencionada, relativo a la prevención de la contaminación generada por ruido, quedan prohibidas las emisiones de ruidos que rebasen los límites máximos permitidos establecidos en las normas oficiales mexicanas. NOMO 81, CEMARNAT 1994. En este sentido indicó que actualmente se tienen 11 procedimientos por el uso de esos cañones en los municipios de Peribán y Tacámaro. Convocan a las Jornadas Matemáticas e Innovación Tecnológica. El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas invitan a docentes de Educación Básica y Media Superior a las primeras Jornadas de Matemáticas e Innovación Tecnológica. Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa presidida por José Luis Montañez Espinosa, director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación por el director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas Jesús Castañeda Rivera. Las jornadas se llevarán a cabo los días 16 y 17 de agosto de las 9 a 14 y de 16 a 19 horas en el auditorio del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las temáticas que se abordarán son innovación tecnológica para el aprendizaje de las matemáticas, resolución de problemas en álgebra, fundamentos de conjuntos, funciones y aplicaciones didácticas de las matemáticas y estrategias de aprendizaje, métodos de integración y derivación, los aprendizajes claves en el pensamiento matemático, las habilidades socioemocionales en la clase de matemáticas. El objetivo es encontrar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el conocimiento y desarrollo de las habilidades matemáticas, incorporando el análisis de las estrategias y métodos más actuales que favorecen el aprendizaje de esta ciencia. Congreso reestructura la Junta de Coordinación Política. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de la Junta de Coordinación Política, la cual será asumida por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez. De igual forma, los legisladores también aprobaron cambios en las comisiones de Hacienda y Deuda Pública, de Justicia y en el Comité de Administración y Control, una vez que se reincorporaron a sus labores diputados que habían solicitado licencia. Durante la sesión extraordinaria se informó al Pleno Legislativo la integración de la Junta de Coordinación Política, misma que estará presidida por la legisladora Adriana Hernández Íñiguez, además de los diputados Héctor Gómez Trujillo, Mari Carmen Bernal Martínez, Ernesto Núñez Aguilar, Enrique Cepeda Antivero, Roberto Carlos López García y Ángel Sevillo Hernández. Por otra parte, una vez que el legislador Carlos Humberto Quintana Martínez se reintegra a los trabajos del Legislativo y a las comisiones, éstas quedan de la forma siguiente. Comisión de Hacienda y Deuda Pública, presidente Héctor Gómez Trujillo, integrantes Carlos Humberto Quintana Martínez, Juan Pablo Puebla, Enrique Cepeda y Socorro de la Luz Quintana. En comisión de Justicia, presidente Ángel Cedillo, integrantes Carlos Humberto, Nayeli Julieta, Ernesto Núñez y Xochitl Gabriela, y el Comité de Administración y Control, presidente Roberto Carlos López, integrantes Carlos Humberto Quintana, José Guadalupe Aguilera, Nayeli Julieta Pedraza y Xochitl Gabriela Ruiz. 60 municipios avalaron reforma constitucional para crear Fiscalía General. Con el aval de 60 municipios, el Congreso del Estado realizó la declaratoria correspondiente al Decreto 631, mediante el cual se concluye el proceso de reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política Local para transformar la figura de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General del Estado. Cabe recordar que dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del Pleno el pasado mes de julio, por lo que fue remitida a los 112 ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán para su respectiva votación. Los municipios que emitieron su voto a favor de la reforma fueron Aguililla, Angangueo, Apatzingán, Aquila, Buenavista, Chilchota, Chinicuila, Copándaro, Cotija, Guandacareo, Jacona, José Sixto, Verdusco, Lázaro Cárdenas, Morelos, Panindícuaro, Paracho, Tacámaro, Tepalcatepec, Tuxpan, Vista Hermosa, entre otros más. Es importante destacar que entre las modificaciones tienen la finalidad de constituir un órgano autónomo apartidista que garantice la eficacia y la profesionalización acorde al nuevo modelo de Procuraduría de Justicia. Una Fiscalía General dotada de la personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en términos que determine la ley. Una vez concluido el proceso de reforma constitucional, el Congreso del Estado tendrá un término de 60 días para emitir la convocatoria para la selección del Fiscal General. De los registrados elegirán a 10 aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para posteriormente enviar dicha selección al gobernador del Estado para que a su vez remita a los diputados una terna que surja en los enlistados de los cuales en sesión del Pleno elegirá al que habrá de ocupar dicho encargo por nueve años. Estoy aquí viendo cómo está esto de los precios en multiservicios hidalgo de gasolina porque pues sigue subiendo la gasolina. Estábamos viendo aquí Pemex cada pensionado recibe que 41 mil pesos al mes. ¿Cómo la ven? Con el fin de no hacer ruido y dejar todo en paz para vender estas empresas de Pemex a extranjeros. Tenemos que pagar nosotros todo eso, los mexicanos. 41 mil pesos mensuales. Y dejaron quebrada esta industria de Pemex. Pero eso no es todo. Vamos a ver aquí esta imagen. Gasolina acumula 12 meses al alza e impulsa inflación. Llega a 4.81 en julio. La gasolina dice lo siguiente. Rubén Miguel es reportero del diario Grande del Universal y la Voz de Michoacán. La inflación volvió a repuntar durante julio pasado, impulsada por el incremento de los precios de la gasolina de bajo octanaje, que acumula 12 meses consecutivos al alza, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi. En el séptimo mes del año, el índice nacional de precios al consumidor presentó un aumento de 0.54 mensual, con lo que la tasa de inflación anual llegó a 4.81, tasa superior a los 4.65 reportados en junio, con lo que se ubica en la tasa más alta desde marzo pasado. Entre los bienes y servicios cuyos incrementos de precios más incidieron en la inflación durante julio, destaca la gasolina de bajo octanaje, con un incremento mensual de 1.81%, tendencia al alza que viene registrando desde agosto de 2017. Otros genéricos cuyo aumento de precios incidieron en la inflación del séptimo mes del año fueron el tomate verde, con un aumento mensual de 49.69%, jitomates 10.68% de alza, la papa y otros tubérculos 8.90% de aumento, loncherías, fondas y torterías 0.64% de aumento, servicios turísticos en paquete casi 5% de aumento, vivienda propia 0.20%, la manzana 8.16% de aumento, la naranja casi el 20% y la saboya 11%. El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un alza mensual del 0.29%, una tasa anual del 3.63%, mientras que el índice de precios no subyacente se incrementó 1.27% mensual y 8.38% anual. Al interior del índice de precios subyacente se elevaron los precios de las mercancías en 0.22% y los de los servicios en 0.34%, nada más por este mes. Si bien no alcanza el 1%, pero ya acumulándose al año, pues siempre es algo. Bueno, pues ahí tienen, vamos a ver por ejemplo los precios de la gasolina que tenemos, vamos a dejar ahí la imagen, Magna Pemex está a 19 pesos, la Premium ya anda en 20.45%, ¿se acuerdan que hace unos meses, dos, tres meses, decíamos que no íbamos a dejar que la gasolina pasara de 20? Bueno, pues anda en 20.45%, ¿cómo la ven? Esto, vamos a ver qué otras, qué otras, este, esto es en, ahí junto a Soriana Multiservicios Hidalgo, anda la Magna Pemex en 19 y la Premium en 20.45%, vamos a ver cuál otra tenemos, servicio Fidel Garfias, estamos poniendo esto para darnos una idea, ¿no? Aquí anda en 19 y la Premium Pemex 20.51, en Fidel Garfias, Avenida Morelos, Oriente, número 67, allí en Ciudad Hidalgo. ¿Cuál otra tenemos? A ver, ¿qué otra gasolinera? Aquí, ¿qué nos está señalando? Vamos a ver, vamos a ver, San Bartolo Cuitareo, por aquí hay otras gasolineras, La Llano de Elegido, ¿en cuánto andará? A ver, Cuincillos, está, vamos a ver la información, ¿en cuánto andan? 19 pesos la Magna, la Pemex en 20.45 y el diésel en la salida a Yagos Titlán está en 19.87, la Magna en 19 y la Premium Pemex en 20.45. No sé si tengamos más gasolineras aquí, este, registradas, porque pues deben de estar todas, ¿no? Pero no veo bien que estén todas. Vamos a ver si estas que están a la salida hacia Morelia, hay alguna registrada también para dárselas a conocer, pero no, no están registradas, San José, a ver, ahora sí, ya encontramos la carretera que da a Ciudad de Hidalgo, donde está el entronque, Barranca Seca, no, no hay más registradas, más que tres gasolineras, la de Garfias, que está aquí en el centro, sobre el boulevard, la de Servicios Hidalgo, que está ahí junto a Soriana y la que está rumbo a San Bartolo. Bueno, pues ya andan 19 pesos la Magna, nada más para que nos demos una idea, y la Roja anda entre 20.45 y 20.55, 5 litros, y todavía quieren que las cosas no suban y quieren controlar la inflación, cuando el mismo gobierno, con todos los servicios que presta, pues está subiendo todo. Hoy, por cierto, se vuelven a reunir el presidente Peña Nieto y López Obrador. Esto lo traenimos de Misael Zavala y Alberto Morales, del diario Grande del Universal y la Voz de Michoacán. El presidente Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, próximo titular del Ejecutivo Federal, sostendrán un encuentro hoy por la tarde en Palacio Nacional para comenzar los trabajos para una transición ordenada. El equipo de transición del presidente electo informó en un comunicado que en el encuentro se tratarán temas de interés con miras al cambio de gobierno. Por su parte, la Presidencia de la República confirmó el encuentro entre el presidente electo y el actual titular del Ejecutivo Federal, destacando que la reunión será para continuar el diálogo con visitas vistas a instrumentar una transición ordenada. Este será el segundo encuentro que el presidente Peña Nieto y López Obrador sostengan en Palacio Nacional después de las elecciones del primero de julio. Bueno, vamos a un corte y regresamos. La marca Consume Lo Que Michoacán Produce distingue a los mejores productos michoacanos. Codemi, 16 años impulsando empresas michoacanas. Este verano, ven a Michoacán. Disfruta de su coste en más de 200 kilómetros. Explora sus esteros y acantilados e increíbles panorámicas con espectaculares puestas de sol. Las mejores aventuras en sus olas para surfear y practicar buceo. Su deliciosa gastronomía te conquistará. Michoacán, el alma de México. Si conoces o tienes información de un homicidio, denuncia. Llama al 911. Tu llamada es confidencial y anónima. La ley protege tus derechos y las instituciones garantizan que así sea. Michoacán está en ti. Hay que ser responsable en todo lo que uno hace. Yo trabajo para tener un mundo mejor. Ser responsable está en ti. Estén en ti. Y estando todos unidos. Juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, el día de mañana vamos a tener un reportaje sobre los avances que lleva esta obra magna que se está haciendo en esta iglesia donde según historiadores ahí en Ciudad Hidalgo se llevó a cabo la primera misa en el Reino Purépecha en este atrio de la iglesia de San José San José Tajimaroa en aquel entonces fue construida por franciscanos y después de ya muchos años se hizo una remodelación iniciada por el señor cura Vicente Rodríguez al cual le enviamos un saludo hasta allá, hasta Marabatío no Marabatío el que está aquí junto a nosotros aquí en Michoacán Marabatío Estado de Guanajuato cerca de Valle de Santiago esperando se encuentre bien el señor cura Vicente Rodríguez y que hoy el nuevo señor cura ha tenido a bien continuar y darle un empuje y se está avanzando ya casi para concluirlo está la última etapa prácticamente que es la colocación de las últimas rejas de la barda perimetral y de igual manera las fuentes y el alumbrado para concluir esta obra que esperemos que el próximo presidente municipal de Ciudad Hidalgo el licenciado José Luis Tellez le dé seguimiento a este proyecto de mejoramiento de la imagen urbana en el centro histórico de Ciudad Hidalgo que puede ir iniciándose precisamente a partir de la calle 5 de Mayo donde se pinten las casas de acuerdo a los colores que prevalecieron en aquel entonces de principios del siglo pasado cuando menos y continuar por toda la avenida Juárez hasta la calle de Niños Héroes o Javier Mina continuar con esa remodelación de calles hasta la Escuela 18 de Marzo dar vuelta por Melchor Ocampo hacia el poniente donde está la Escuela José María Morelos otro de los edificios simbólicos igual que la 18 de Marzo Colegio Morelos continuar hasta donde se encuentra el museo sobre Melchor Ocampo y bajar por calle Matamoros hasta Santos de Goyado que después continúa por Santos de Goyado hacia el oriente hasta llegar a nuevamente a Mina a calle Francisco Javier Mina donde está la esquina de la secundaria Melchor Ocampo ese es el proyecto de centro histórico cabe mencionar que tendrá que refundarse ese comité ciudadano de imagen urbana del centro histórico vamos a ver si es posible tener un encuentro con el ciudadano José Luis Telles en los primeros días de su mandato para retomar este gran proyecto que hará que Ciudad Hidalgo tenga un centro histórico que sea un atractivo turístico grande ya lo hemos visto y aunque muchos no quieran aceptarlo por nuestro malinchismo TV Monarca ha tenido mucho que ver en la promoción del turismo para este municipio en estos últimos meses hemos visto gran afluencia de grupos de familias en la semana pasada todavía estos días vemos a familias enteras aquí en Ciudad Hidalgo que hacen recorridos a las presas de Pucuato Sabaneta Mata de Pinos a la zona de los azufres en fin todos los atractivos que hay y regresan a Ciudad Hidalgo a disfrutar ahí en la Plaza del Antojo de antojitos y también de los dulces tradicionales de conserva las pastas de leche en fin hoy tenemos ya un poco más de atractivo en restaurantes sigue faltando el servicio por la noche de un buen restaurante para merendar para tomar algo con la familia porque normalmente funcionan antros o cafeterías pero un restaurante donde se sirva un desayuno una merienda completa en el centro de Ciudad Hidalgo todavía no lo hay ojalá alguno de los prestadores de servicios se atreva a ampliar más este servicio de desayunos ejecutivos que tampoco los encontramos por la mañana en el centro y de meriendas que son propias para la familia y para los niños en una cafetería normalmente pues es para tomar algún bocadillo con alguna bebida o en algún restaurante pues también una cena ya formal pero las familias vienen buscando lugares donde se pueda atender con una medienda rápida para ir a descansar así es que faltan muchos aspectos de eso que tenemos que ir manejando en todo el oriente del estado para atraer más al turismo bueno nos vamos ahora con otra nota ustedes saben que el partido acción nacional a nivel federal a nivel nacional está por renovar su dirigencia y Michoacán tiene un buen gallo en la figura de Marco Cortés quien actualmente es el coordinador de la diputación de acción nacional y quien informó que se reunió con el excandidato presidencial Ricardo Anaya proponen a cuatro para la comisión electoral interna nueve de los doce mandatarios acuden a una reunión va a estar caldeada está muy dividido el pan pero ojalá que necesitamos un partido acción nacional fuerte un partido revolucionario institucional fuerte un PRD que pueda también conservar su fortaleza porque los contrapesos para un mandato que es realmente imponente dada la gran votación que obtuvo López Obrador donde tiene el respaldo de más de treinta y tantos millones de votos aunque no es una votación mayoritaria es decir cincuenta más uno no lo no lo logró porque somos más de noventa y tantos potenciales votantes con credencial de elector entonces pero si obtuvo una avasallante victoria hay que reconocerlo histórica entonces siempre es conveniente que haya contrapesos porque las tentaciones son humanas hoy vamos a ver ahorita un comentario que hace Sicilia un intelectual que dice hay posibilidades de que López Obrador se vuelva dictador no creemos tanto México tiene ya una gran capacidad de participación ciudadana y además respaldada por sobre todo por nuestra constitución pero en fin son sus opiniones regresando al PAN gobernadores del PAN comenzaron a hacer sentir su peso al reunirse ayer el Comité Ejecutivo Nacional para presentar su propuesta de integrantes de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección órgano que será vital para definir la ruta de Blanquiazul a la sede nacional del partido asistieron nueve de los doce gobernadores del PAN asistió Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas Miguel Ángel Yunes de Veracruz Carlos Joaquín González de Quintana Roo José Antonio Gali de Puebla Carlos Mendoza Davies de Baja California José Rosas Aispuro de Durango Martín Orozco de Aguascalientes Francisco Domínguez de Querétaro y el gobernador electo de Yucatán Mauricio Villa los cuatro ausentes fueron Javier Corral de Chihuahua Francisco Vega de Baja California Miguel Márquez de Guanajuato y Antonio Echevarría de Nayarit siete de los nueve mandatarios que acudieron al desayuno forman parte de la llamada Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional Bueno, ahí ya se ve algo de división La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del SEM quedará conformada el próximo sábado 11 de agosto en el marco de la sesión ordinaria del Consejo Nacional a propuesta del presidente del partido tal como lo establecen los estatutos Una vez que esta sea aprobada por los 300 consejeros arrancará el proceso de renovación de la Dirigencia Nacional de Acción Nacional La importancia es que salgan unidos porque si no la cosa se viene avasallante En el encuentro privado con el presidente nacional del PAN Damian Cepeda los mandatarios estatales le presentaron el nombre de cuatro militantes para que formen parte de la Comisión Electoral entre los que está el excandidato de la gubernatura de Sonora Javier Gándara lo anterior de acuerdo como lo declaró el Universal por el gobernador Francisco Domínguez a su salida de la reunión Bueno pues ahí tienen sigue si hay división pero insisto si no se unen no van a hacer nada en el Congreso no va a haber alguna contraposición a las propuestas que haga el próximo gobierno que tiene mayoría en el Congreso ya de entrada así es que se imaginan y después divididos los partidos pues todavía será mayor la posibilidad de un control absoluto de lo que se haga o no se haga en la administración pública y en las reformas en el próximo sexenio que ya de entrada insisto López Obrador tiene un gran avance y una gran mayoría para hacer cambios sustanciales en las reformas que él pretenda hacer vamos a otro corte y regresamos Mi vocación y compromiso es ayudar a que los michoacanos tengan una mejor calidad de vida es por eso que decidí ser parte de la policía michoacana es una gran experiencia el trabajar con los caninos ya que son animales muy inteligentes y adiestrados en labores operativas de búsqueda y rescate que facilitan nuestro trabajo como yo únete a la policía michoacana servir y ayudar es nuestro compromiso michoacana michoacana está en ti son los que se ha de Ciudad Hidalgo a través de las diferentes obras que realizamos, como el rescate y pavimentación de la calle Villalonjín y Nicolás Bravo. Ahora tenemos la posibilidad de caminar por las calles principales de Ciudad Hidalgo y verlas desahogadas y limpias, lo que trajo consigo una ola de empatía por parte de vecinos y de la ciudadanía en general. Y sin olvidarnos de los comerciantes que solían estar establecidos en estas calles, les brindamos un espacio seguro, digno y salubre, donde pudieran realizar sus actividades para el sustento de su negocio. Esto a través de la inversión en el mercado municipal Villa Hidalgo, donde con condiciones globalizadas se ha logrado un ambiente apto, tanto para el consumidor como para el comerciante. A sabiendas que una de las tradiciones más hermosas de los ciudad hidalguenses es pasear por la plaza principal, nos dimos a la tarea de lograr el mejoramiento de nuestro jardín municipal, para que ahora salir en familia sea una actividad deseada a todas horas. Yo, como ciudadana de Hidalgo, me siento orgullosa del primer cuadro de mi ciudad, porque muestra la unión perfecta entre tradición y modernidad, entre costumbres y el cambio, entre el aquí y el ahora, pero abrazando el futuro. Son más de 100 calles las que hemos logrado mejorar a través de reencarpetamientos, pavimentaciones, alumbrado público y drenaje, en todas y cada una de las comunidades, así como en la cabecera municipal. Ejemplo de estos son la pavimentación en la calle Natalio Vázquez Payares en San Pedro, Jacuaro, y la calle Hidalgo en Agustitlán, o el reencarpetamiento de la calle principal en San Matías, o la calle José María Vargas en San Antonio Villalonjín, Cristóbal Colón en la colonia El Zapotito, Salida Jana Moro, Felipe Ángeles, Nicolás Bravo en la colonia La Antena, Rincón de Dolores, Avenida Juárez, Cuauhtémoc, Los Pinitos, Melchor Ocampo, 20 de noviembre, entre muchas, muchas más. Sin lugar a dudas, tu bienestar es el nuestro, tu sonrisa es el motor de nuestro trabajo. Bueno, pues nos regresamos ahora con información estatal para terminar nuestro informativo. Realizarán verificación de vinatas para integrar la ruta del mezcal, nos viene de la agencia Cuadratín, productores de mezcal de Michoacán, realizarán una revisión de las condiciones en que se encuentran las vinatas que operan en el Estado para definir las instalaciones que son aptas para recibir a visitantes. De acuerdo con Hipócrates Nolasco, presidente del Consejo Regulador del Mezcal, tras el mantranque de la primera ruta del mezcal, en la localidad de San Francisco de Tucuaro, municipio de Madero, se prevé que los mezcaleros de la entidad llevarán a cabo una verificación de las vinatas, a fin de garantizar que las instalaciones participantes en la ruta cuenten con sanidad, orden, servicios sanitarios y otros elementos de infraestructura para captar pacientes. Reconoció que no todas las cuantas pueden actualmente ser integradas a la ruta del mezcal de San Francisco de Tucuaro o a las proyectadas para su instrumentación en los municipios de tradiciones que leyeran como son Morelia, Jiquilpan, Zaguayo, Sitcio, Charo, Indaparapeu o Queréndaro. Asimismo, no todos los productores del espíritu pueden solventar los costos que derivan de la realización de mejoras en sus vinatas. Por ello, la verificación a cargo de los propios productores será simultánea a la arranca de la ruta del mezcal y posibilitará un diagnóstico de la situación de las instalaciones y la precisión de las adecuaciones que estas necesiten. Bueno, ojalá que en Ciudad Hidalgo y en la zona oriente se pueda, los que estén reconocidos como municipios con marca de origen, la ruta del mezcal, no sé si acá Ciudad de Hidalgo o algún otro de los municipios pueda entrar en esto. No sé hasta el momento si hay alguna vinata mezcalera en el municipio de Hidalgo. Lo que sí sabemos es que ya está produciéndose mezcal, sembrando agave mezcalero. Entonces vamos a esperar y aprovechar esta facilidad. Ojalá que ya hubiera más empresarios en esta zona que puedan invertir en una vinata y producir mezcal, ya que este municipio tiene reconocimiento para hacerlo. Y ha sido muy difícil conseguir eso y estar dentro de este proyecto nos costó mucho, presionamos mucho para que Ciudad Hidalgo fuera considerado dentro de esta ruta, no dentro de esta ruta sino como dentro de la parte geográfica de Michoacán como productor de mezcal. Esto fue hace como siete u ocho años y afortunadamente se consiguió. Entonces, pues ojalá que lo puedan aprovechar. Tenemos toda esta zona del Caracol, de San Antonio, de la zona de Milcumbres colindando con Querétaro y Sitio que es propicia para el agave mezcalero. Entonces, ojalá lo hagan. Por otro lado, en el PRI siguen todavía sin ponerse de acuerdo, sin definir quién será el coordinador de la bancada. A los diputados del Partido Revolucionario Institucional que formarán parte de la 74 legislatura del Congreso del Estado, estamos al cuarto para las 12, están dando prioridad a la reorganización como partido, como militantes y como representantes populares y todavía no se reúnen para definir quién será el coordinador de la bancada a partir del próximo 14 de septiembre. La coordinadora del Grupo Parlamentario Tricolor, Adriana Hernández Íñiguez, quien pasará de las 73 a las 74 legislatura, informó que los diputados electos de todo el país han tenido pláticas generales con la Dirigencia Nacional, Claudia Ruiz Macíe, pero todavía no se tratan casos específicos. Hay que esperar la opinión de nuestra dirigencia porque hoy más que nunca tenemos que trabajar con nuestro dirigente estatal, con nuestra dirigente nacional, tener una agenda conjunta en beneficios de los michoacanos y apegada a los estatutos. Bueno, pues ustedes saben que lo indicó que primero se reunirán los cuatro diputados, una bancada muy pobre, lamentablemente para el PRI, Eduardo Orihuela Estefan, Marco Polo, Aguirre Chávez, Ávila González y ella, para ponerse de acuerdo y elegir el perfil idóneo y si hay necesidad reunirse con sus dirigencias. Bueno, pues allí está la lucha por la dirigencia de este grupo parlamentario. Vamos a otro corte y regresamos para despedirnos. Mi vocación y compromiso es ayudar a que los michoacanos tengan una mejor calidad de vida. Es por eso que decidí ser parte de la Policía Michoacana. Es una gran experiencia el trabajar con los caninos, ya que son animales muy inteligentes y adiestrados en labores operativas de búsqueda y rescate que facilitan nuestro trabajo. Como yo, únete a la Policía Michoacana. Servir y ayudar es nuestro compromiso. Michoacán está en ti. Somos fieles creyentes del avance, la modernidad y del progreso, sin dejar de lado los principios rectores que rigen la vida dentro de nuestro municipio. Es por esto que apostamos por embellecer el centro histórico de Ciudad Hidalgo a través de las diferentes obras que realizamos, como el rescate y pavimentación de la calle Villalonjín y Nicolás Bravo. Ahora tenemos la posibilidad de caminar por las calles principales de Ciudad Hidalgo y verlas desahogadas y limpias, lo que trajo consigo una ola de empatía por parte de vecinos y de la ciudadanía en general. Y sin olvidarnos de los comerciantes que solían estar establecidos en estas calles, les brindamos un espacio seguro, digno y salubre, donde pudieran realizar sus actividades para el sustento de su negocio. Esto a través de la inversión en el mercado municipal Villa Hidalgo, donde con condiciones globalizadas se ha logrado un ambiente apto, tanto para el consumidor como para el comerciante. A sabiendas que una de las tradiciones más hermosas de los ciudad hidalguenses es pasear por la plaza principal, nos dimos a la tarea de lograr el mejoramiento de nuestro jardín municipal, para que ahora salir en familia sea una actividad deseada a todas horas. Yo, como ciudadana de Hidalgo, me siento orgullosa del primer cuadro de mi ciudad, porque muestra la unión perfecta entre tradición y modernidad, entre costumbres y el cambio, entre el aquí y el ahora, pero abrazando el futuro. Son más de 100 calles las que hemos logrado mejorar a través de reencarpetamientos, pavimentaciones, alumbrado público y drenaje en todas y cada una de las comunidades, así como en la cabecera municipal. Ejemplo de esto son la pavimentación en la calle Natalio Vázquez Payares en San Pedro Jacuaro y la calle Hidalgo en Agustitlán, o el reencarpetamiento de la calle principal en San Matías, o la calle José María Vargas en San Antonio Villalonjín, Cristóbal Colón en la colonia de Hidalgo, ¿Qué es el hígado? ¿Qué es el hígado? Bueno, pues nos despedimos nada más con una recomendación para cuidar su hígado, cuidar su salud, así de sencillo es, fíjense, el hígado es uno de los órganos más grandes e importantes del cuerpo, que se encarga de metabolizar y procesar todos los alimentos que consumimos de esta manera, elimina las sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Cuidarlo es de suma importancia, por lo que organismos señalan algunos alimentos que deberían consumir con moderación si desean conservar su hígado con buena salud. Uno de estos, un producto que nos hace mucho daño, todos los alimentos que contienen azúcar en exceso, es un daño terrible para el hígado. Este órgano, debido a que es muy difícil para metabolizar el azúcar, cuando consumimos más de la ingesta diaria recomendada, que son seis cucharadas, hacemos que el hígado trabaje en exceso. Imagínense, se habla que solo un refresco de cola pequeño lleva ocho o más cucharadas de azúcar, pues ya desde ahí ya estamos echando a perder nuestro hígado. Las bebidas energéticas, si bien consumirlas de una manera ocasional no representa un riesgo, sí sabe que el tomarlas de manera regular puede derivar insuficiencia hepática, debido a que contienen sustancias que aceleran el metabolismo provocado, provocando daños importantes en el hígado. Otro es el alcohol, es uno de los principales enemigos del hígado, ya que en grandes cantidades se transforma en depósito de grasa en el órgano. Con el tiempo, esta grasa puede derivar en una cirrosis, una de las principales causas de muerte en personas alcohólicas. La sal, el consumo de sal en exceso, también hace que el hígado trabaje más de lo normal para poder metabolizarla, además de elevar la presión arterial, por lo que se debe evitar su consumo en exceso. Y, finalmente, la comida chatarra. Si se consumen con regularidad comidas con altos contenidos de grasa, el hígado será muy difícil que la metabolice. Por lo tanto, a largo plazo podría generar un hígado graso, que esta condición es la misma que ocurre en personas alcohólicas, por lo que también puede derivar en una cirrosis. Así es que, mucho cuidado, la comida balanceada es lo mejor, y entre más frutas y legumbres consuma, es mejor. Rechace, lo más que se pueda, productos procesados, productos que vienen empaquetados, comida rápida, todo lo que lleve aditivos, conservadores. Si usted quiere vivir con calidad de vida, a más edad posible, es muy importante. Y la otra, caminar y hacer ejercicio. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Irene Navarrete, Mauri Santana. Santana. Y le recordamos que hoy tenemos la misa por los enfermitos a la una, desde la iglesia de San José Tajimaroa. Gracias para las personas que siempre nos llaman y que agradecen esta transmisión, sobre todo los que están en Estados Unidos. Con mucho gusto lo hacemos. Y acá en el oriente, también, por todos los enfermos, a la una de la tarde, esta misa. Para que encuentren un poco de consuelo y con la intención de que a base de la oración, que sí cuenta, sí vale, puedan recuperar su salud. Vamos a transmitirla a la una de la tarde. Y después tenemos la... ¿A qué horas es el noticiero? Repetición. ¿A las dos? La misa es de una a dos. Entonces, a las dos de la tarde hoy, la repetición de este noticiero. Y a las ocho de la noche tenemos nuestro informativo país de la monarca. Que pasen un bonito jueves. Seguirán las lluvias en forma intermitente. Cuando salga a la carretera, tome sus precauciones. ¡Gracias!